En el puro centro de Heredia, usted encuentra la mueblería, la favorita. Mueblería la favorita lo espera aquí en el puro centro de Heredia. Variedad en camas y colchones con diseños infantiles. Danilo Cerdas, Durán. Su teléfono es el 22606211. Del puente de Pirro, 200 metros al sur, en el centro de Heredia. Aquí nos espera, mueblería, la favorita. Muebles infantiles para que sus niños tengan el cuarto que ellos quieran, deseen tener. Aquí en esta lindísima mueblería, la favorita. ¿Verdad? Miren qué belleza para que los niños jueguen en la casita. Todavía, juegos que les da imaginación, que les estimula la inteligencia. Miren qué lindo para que usted, esto va con todo y cama, para que tenga para guardar todos sus objetos. Esta mueblería, la favorita, lo espera aquí. Del puente de Pirro, 200 metros al sur, en Heredia, en Heredia Centro. Miren todo lo que tiene, mueblería, la favorita, a su disposición. Teléfonos 25606211. 83801147. Mueblería, la favorita, en Heredia Centro. Recordarles que también tenemos Mueblería, la favorita, allá, con Plaza América. Todos estos artículos que los consigue en Mueblería, la favorita. Patrocinadora del programa de radio en 107.1, Citro Karaoke. Escúchenos, gane con nosotros, participe en nuestros eventos. Recuerde que todos los meses, gracias a Mueblería, la favorita, tenemos a grandes artistas nacionales, como el día de hoy, 31, que vamos a tener en Opos Sportback, a Gaviota Acústica. Mueblería, la favorita.